Muy buenas amigos, bienvenidos. Aquí voy a traeros hoy un juego que apareció, quiero recordar, en el 2010, aunque no estoy seguro. Tuvo muy buena crítica, una gran aceptación. De hecho, yo lo jugué y lo acabé en su momento. Este es el juego de Reconic. Kingdom of Amaloo Reconic. Bien, el personaje que yo he creado es esta dama. Aunque dentro de un ratito la vamos a poder ver un poquito mejor. Entonces, el juego es, con todas las misiones secundarias que tiene y demás, por supuesto este juego tiene una parte del horror importante. Entonces, es un juego del estilo que, bueno, que a mí me gusta. Es del estilo mío. RPG, horror. Está en inglés, pero todo lo demás está en español. O sea, lo que es los diálogos y esas cosas, ¿no? Textos en español y las voces en inglés. Y yo me parece que me he ido del ligero dándole aquí a la palanca. Parece que veía ahí algo, pero bueno, es igual. Está el juego en el comienzo y yo estoy ahora intentando recordar. He creado el personaje. La creación del personaje es muy sencilla. En este juego es simple. No cuidan al detalle lo que es la cara y esas cosas, ¿no? Entonces, lo he pasado por alto. Una secuencia de vídeo que hay. A ella la han tirado por un vertedero y ha aparecido ahí en una fila de cadáveres y tal. Pero ha caído en un sitio que se llama el Pozo de las Almas. Y parece ser que ha resucitado. Entonces, aquí viene un poquito ya la trama del tema. Aparte de esta porquería de espada que acabo de conseguir. Y vamos a empezar a verlo. Este juego tengo yo que tenerlo aquí en el canal. Como todavía el Dark Souls 3 no me ha aparecido aquí para que esté la descarga ya del DLC. Y esto yo lo quiero. Yo quiero que esté en el canal este juego. A ver hasta dónde llega. También he hecho un paréntesis en el otro juego de la B-Odyssey. Que también he estado liado con él. Ahí he metido un puñado de capítulos seguidos y tal. Juego dificilísimo. Dificilísimo. Pero como poco sé. Y muy gracioso, por cierto, ese juego. Pero esto no es eso. Esto es otra cosa. No quiere decir que yo el otro lo vaya a dejar, ¿no? Si el otro ya está prácticamente acabado. El otro lo tengo que seguir acabando ya para que se acabe la serie. Y se quede la serie completa. Igual que con esto. Veremos a ver si también lo puedo hacer. Aquí sí voy a dejar claro ahora mismo desde el principio del juego. Que me voy a dedicar exclusivamente a la historia principal. Esto tiene muchas misiones secundarias. Que sí, que hay que hacerlas para poder subir de nivel y mejorar armas, comprar, conseguir dinero, moneda, como le queramos llamar. Y mejorar el equipo y mejorarte sobre todo tú. Porque esto ya se verá aquí los menús que van a aparecer. Que tiene una serie de habilidades de historia que, bueno, que hay que mejorar esas cosas para poder avanzar. Bueno, yo aquí, como veis, me acabo de quedar. Pues como voy a terminar el juego. Yo no me voy a poner aquí ninguna armadura de nada. Esta se va a quedar tal cual. Porque tiene una figura que me gusta mucho. Desde cuando yo cogí el juego la primera vez. Fue un tema que me llamó mucho la atención. El diseño del personaje. Y yo creo que merece la pena disfrutar un poquito de las vistas. Bueno, para los que seamos machos, claro. Entonces yo esto lo dejo ya así. No le voy a meter armadura ni le voy a meter nada. Se va a quedar tal cual. Y me voy a dedicar, como he dicho, a la historia principal. Pero tendré que hacer entre que esto se va grabando y se va haciendo y se va subiendo. Pues iré haciendo misiones secundarias. Ahora explicaré cómo son las misiones secundarias. Cómo se hacen. Pues es muy fácil. Todavía no hemos cogido ningún destino. Porque aquí lo vamos a llamar destino. Este es uno de los que me tiró por el pozo. ¡Verdad! 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 No, no. Clearly not. Not anymore. But you were. Noel's soul has remade your body. We thought you were another failure. But Noel restored your soul to your body and it worked. We must get you to Professor Hughes right away. He'll have questions for you. vamos a buscar al otro seguimos a este cogemos todo lo que podamos ahora mismo nos cabe la mochila que disponemos nos cabe me parece que hasta 70 cosas después ya nos dirá que no tenemos espacio aunque podemos en el juego ir comprando mochilas para ir aumentando me parece hasta 120 el número total de cosas que podemos tener pero no estoy todavía seguro de eso de ese dato y no todos los vendedores nos venden mochila la mochila en el juego está encontrada estoy probando esto por probar porque no le voy a poner nada esta se queda así esto es lo que nos va a hacer la gran invención la well de souls a magical end to muerte an end cuando empieza yo mismo a pelear me parece pero a mí me gusta más como aquí hay varios tipos de arma y de cosas que podemos utilizar todavía no hemos cogido ser ni mago ni pícaro ni guerrero ni nada aunque el destino lo podemos ir cambiando sobre la marcha porque esto ya se llama destino en el juego o sin destino podemos ir sin destino ninguno pero que en realidad es lo mismo porque vamos a ir subiendo lo que nos dé la gana pero que me gustan más las damas en este personaje que las espadas y no me gustan mucho las masas las armas de mucho peso esas armas no me hacen a mí mucha gracia nunca me han gustado para estos tipos de personajes pero las zagas son muy rápidas ya lo veréis cuando consigo notar que las primeras eran verdaderas porquerías bueno esto es un escudo ahora no enseñará como utilizarlos en realidad el escudo es un arma secundaria en el principal no está el escudo está en el arma secundaria en el principal no en el secundario ahí no en la armadura está aquí está aquí pertenece aquí al grupo este si aquí está y no lo equipamos y con R1 me parece que lo sacamos este juego es de Playstation 3 la barra que vemos ahí abajo la de experiencia se va llenando conforme vamos haciendo méritos el momento que se llene ya podemos subir un nivel ya veréis como cuando se llene vemos como va el tema de subir los niveles ¿no? y de subir un nivel a subir el siguiente se va a producir un incremento que no recuerdo exactamente cuánto es el porcentaje que sube pero por supuesto el segundo nivel nos cuesta más que el primero y el tercero pues más que el segundo así así va esto y yo no me acuerdo hasta cuánto he llegado yo de niveles en este juego pero no os vayáis a creer que aquí se llegan unos niveles exagerados tampoco que no sé que luego cuesta mucho subir los niveles aquí porque son pues la barra es demasiado lo que hay que llenar ahí también utilizaremos ganzúa en determinados cofres hay otros cofres que de momento yo no voy a abrirlo que son unos que hay que tienen un diabasón de magia que como no lo hagamos bien estamos muertos entonces yo no me voy a meter ahora en abrir esos cofres hay una mejora para poder abrir los cofres de maravilla ¿no? se supone que dentro hay mejores cosas pero es que me da la mierda igual si yo ahora no puedo utilizar determinadas armas bueno este es el arco es fácil de utilizar romper todo lo que se pille aquí porque el juego desde luego es muy entretenido es un juego que no tiene desperdicio en eso ya digo que que tuvo mucho mucho aliciente al juego y muy buena acogida en su momento no voy a adaptar a la gente con el reconillo de maravilla de maravilla de maravilla hay un cofre vamos a a mirarlo veis ganzúas ganzúas también vamos cogiendo porque también no las podemos cargar en los cofres como el hábito de maravilla ¡Suscríbete! 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 ¡Morn up ahead! If you can sneak up on them with your daggers, you should be able to finish them quickly and quietly. Bueno, este es el sistema del sigilo No tenemos por qué dejar pulsado el botón Para mantener el sigilo Con que le demos una vez y nos pongamos en sigilo Podemos movernos así Siempre que vayamos despacio Se va a mantener la situación de sigilo Si corremos ahora se quita Pero no vamos a correr De momento vamos a hacerle caso a todas las indicaciones del juego Porque esto, ahora mismo, es como un tutorial del juego ¿Veis? Me gustan más las lagas Conforme vayamos avanzando Los enemigos van a azortar más dinero Y todo eso Aquí no es La moneda no es el alma Bueno, esto es para acceder a mis capacidades Que son cuatro De momento nada más que tengo una Que es esta ¿Esto qué era? Esto no me acuerdo Le voy a pegar un viaje, ¿no? Coge todo lo que haya de esto Esto hay que cogerlo todo Lo va a dar Estoy mirándome Todo lo que pueda ir cogiendo Lo cogemos No quiero dejarme nada atrás Y todo lo que yo pueda coger Lo vamos a coger Esto no he dicho yo Que le va a dar un bombazo Pues ya le da el bombazo Gracias por ver el video Este juego ya lo habré hecho yo Tengo cuatro veces Cuando un juego es rejugable Una vez y otra vez y otra vez Es porque el juego es bueno Si no no lo Para el juego que tú Lo juegas una vez Y ya no lo coges más Aunque valga una millonada Hacer un juego de esos Podría decir alguno Pero no voy a decirlo Porque no quiero entrar en ese tema Pero a mí me ha pasado Con algunos de estos últimos Y el juego es buenísimo Pero para jugarlo una vez Nada más La segunda B no tiene el eficiente De rejugarlo Y me ha pasado Me ha pasado En cambio este Ya está en la cuarta B Por lo menos Bueno esto tenemos que romper la telaraña Precisamente Con lo que hemos escogido Ahora y que nos hemos puesto Con el báculo El manejo del báculo O de las armas La que todas Todas Conforme lo vamos Mejorando Nos va dando Movimientos nuevos Nos va abriendo Nuevos movimientos Nos va abriendo Nos va abriendo Nos va a ir a profesor Humes Nos va a ir a estudiar En el báculo En el báculo En el báculo En el báculo Nos va abriendo Nos va abriendo Nos va abriendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? I thought we were safe enough from the war But it seems some of the dwarves Have found their way here anyway Absolutely not I've got my notes But it's most important that you stay safe It's just that you You're Fascinating Simply astounding I'm not certain what's caused it But somehow Yes, as I was saying I'm not sure Perhaps I should go see Sir, sir Mr. Hughes The dwarves have reached the lab That ain't beside the No No We've got to get you out of here now Quickly Follow the path to the town of Gorr Find Agath He's a friend And he may be able to help No matter what else Stay alive Get out of here No 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 Gracias por ver el video. 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 Este no deberíamos de tener dificultad, aunque me puede matar, pero... Estaría con ver... O las hostias que mete... ¿Qué? 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 ¿Veis? Todo lo que me va diciendo, todo lo que llevo. A la hora de vender, si hay algo que tenemos equipado, no lo podemos vender. Entre otras cosas porque no me va a salir disponible para la venta. Pero, si yo no lo tengo equipado y me lo quiero equipar en un futuro como yo, entonces sí me va a salir para vender. Y si lo vendo, eso no lo puedo después recuperar, ¿eh? Bueno, a este tío es un personaje de los principales del juego. Este es un, llamémosle, lector del destino. Por llamarle de alguna manera. ¿Vamos de la torre, no? ¿Verdad? Mi nombre es Agarth. Quizás te ayudas un viejo exilidor, ¿eh? ¿Qué pasa? Nobody can change fate. Poor old Fomirous Hughes. He respected the way the world works. It's a shame. He'll be dead by now. The cards told me that the Well of Souls would work. But Hughes' success would come on the day of his death. He took it pretty well, honestly. Although we did a lot of drinking after that. I suppose I could spare a little help in memory of Hughes. Or in celebration of his success. Whichever. You, you're the one. Then that means... It all makes sense now. The cards this morning. I drew the Gravedigger, the Running Man, and the Beast. Prepare yourself. They're coming. Your from dice. You're the one. I'm just here. You're the one. You're the one. I'm just here. My boy is a man. My boy is a woman. And he's a실 decir. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿The threads of fate? I've seen them before, but I've never seen anyone manipulate them like that. You just changed how the world was supposed to work. How did you do that? You just... Fate is the will of the gods. No mortal should be able to change it. How is that even possible? Come here. I'm going to do a reading. You might be able to change the threads, but fate will still have a plan for you. I promise not to tell you if I see your death. That would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan. Unlike most gnomes. You're nervous. Relax. This is what fate weevils do. I'll be seeing your place in the pattern of destiny. Who you are. What you've done. Where your path takes you. Or... At least... I should be. You're real, right? I swear I haven't had that much. Fate's weave is always hard to see. It's in motion. Hard to make out. But undeniably there. Yours is just... Missing. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too. Dead or not. If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. Here's the best way, Because of yet bert, And interesting work. I do theЗ of a стали. clerk has excellentenas together. Didn't you make any sense? You can agree. R oak seed? I'm not saying the virtual bracket. Gracias por ver el video 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 Aquí lo que tenemos que buscar Son unas Unas pociones Una poción Pero no vamos a hacerlo ahora Porque Porque no, no lo vamos a hacer Vamos a continuar con la misión principal Que ya llegar hasta donde yo quiero llegar Me va a llevar un video Me va a llevar un video De una hora seguro En realidad la que está ahí abajo Una persona importante Pero está jodida Y aquí no me acuerdo yo lo que había ¿Era una taberna esto? ¿Qué es lo que era? Otra cosa Cada vez que tengamos la oportunidad De meternos a A una facción De Meternos en la facción Perdón Este arma también está bien Esta arma y el báculo Si queremos utilizar magia Está avanzando Pues si os sale la posibilidad De uniros a una facción Yo aconsejo que lo hagáis Porque son muchas misiones Los que van a salir después Esto es una comerciante Bueno aquí podemos vender Y comprar Pero ahora mismo Lo que nosotros vamos a vender Es Las monedas Las tenemos en el centro O sea Nada Pero hay que quitar Cera de en medio Para dejar Fijaros abajo 49.70 Conforme voy quitando Voy bajando Eso significa Que voy a poder Después encontrarme Con más cosas Y poder coger Entonces todo esto No lo quitamos en medio Todo lo que es armadura Me lo quita A tomar por saco Yo no voy a No le voy a poner Una armadura Y aquí a la dama Como he dicho En un principio del vídeo Los anillos no Tampoco voy a rechazar Una buena espada Tenerla en el inventario Porque En el momento determinado Pues cambio Y me pongo la espada Eso no Tampoco es Te recibo Hacer eso Pero Mientras yo pueda ir Con la caga Voy a ir con la O el báculo Hay otra arma más Que todavía no ha salido aquí Que ya parecerá Que está bastante Es una especie De boomerang Bueno esto es para Los trabajos De la herrería O trabajo del sabio No esto es Si pero es que Ahora mismo No podemos hacer nada aquí Ahora mismo No tenemos nosotros Ningún ingrediente De nada De lo que nos hace falta Para crearnos Nuestras armas Y si utilizamos Las que tenemos Para aprovechar Ciertas cosas Que lo podemos hacer A lo mejor Me quita de en medio Una cosa ahí Que no me interesa Entonces No vamos a hacer Nada de eso Unas cargas largas Bueno vamos a mirar el mapa A ver donde tenemos que ir Que es lo que tenemos aquí activo Ahora vamos a ver Ahí tenemos la misión que tenemos Esta es la que hay ¿No? Bueno pues yo me voy a ir A la principal Hacia la luz Porque si no El matumabamos ahora Que para que siga con esta Y hay que mirarlo esto A ver que es lo que Exactamente vamos a hacer Entonces La principal es Hacia la luz Hemos hecho Una misión ahora Que era Desde la oscuridad Que ya está hecha Ahora vamos a continuar Con Hacia la luz Pero ellos dicen Que se ha perdido Con espíritas lourdes Bueno a la primera Hacia es fácil Hacia la luz De la luz Hacia la luz Hacia la luz Bueno, aquí Más adelante sí tendremos que hacer algo Ahora no Ahora no podemos hacer nada Hay uno ahí que seguramente Lo vamos a tener que liberar Pero ahora mismo no Bienvenidos a Gordhardt Gordhardt Los cañonazos que meten esto También se mejora En ese poder lo podemos mejorar Aquí todo es mejorado Cada arma tiene su espectacularidad Esos tonterías Vamos bien o no vamos bien por aquí Yo creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver In the country of Nerelim's embrace The summer manifests As an immortal fay You know her Him, it As the resplendent warrior Or the ardent conqueror You mortals Named him King Esa In the youth of your people's memory You bore witness to Esa's exploits He is your legend of might and eminence He is your legend of might and eminence Come, listen to a tale of Esa and Olm The God's Storm The Withering War Have a great deal with you Like, show us Re tracking Go, since the world Vamos a ver Or, vamos a ver Vamos a ver I hope to love Andいます ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Este es un personaje importante del juego, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alín. Alín. Otra belleza. No le voy a decir lo que está en verde. Aunque debería hacerlo, pero no se lo voy a decir. Debería decirle lo que está en verde. Debería decirle lo que está en verde, joder. Todo lo que sea en perfecciones conseguidas es bueno. Y ahí acabo de jugarme. Malín se ha ido. Malín se ha ido, pero ahora viene otro, no hay problema. ¿Qué ha pasado aquí? Estamos en Hacia la Luz. ¿Está muerto? ¿Cómo se ha pasado? Y este no se fía mucho ahora de lo que haya podido pasar aquí. Si así, entonces seguro que no lo veía. Esperaba evitarlo. Pero creo que tendré que llevarte a ti a Della. Quizás no directamente, pero algo no es correcto. Su suerte ha cambiado. Y tú eres la única persona que he visto que puede hacer eso. Voy a tener que manejar esto mismo, creo. Estaba esperado que pudiera evitar Della. ¡Va! I'll meet you there once I give Arden a proper funeral. I was hoping it wouldn't come to this. Pero vamos a tener que ir a Della. No, Doc. Quizás algo ahí puede decirme por qué no veo tu suerte. Esto es dos veces ahora. Ya no hay nada más que hacer con este tío. Vamos a coger aquí lo que sea. Ya no hay nada más que hacer con este tío. Vamos a coger aquí lo que sea. No hay nada más que hacer con este tío. No hay nada más que hacer con este tío. No hay nada más que hacer con este tío. Bueno, amigos. Pues ya está. Voy a dejar de momento el vídeo este aquí. Eh... A preparar lo siguiente que viene de la misión principal. Y hacer unas poquitas de secundarias. El próximo vídeo ya tendré yo un nivel más alto. Así que desde aquí os envío un saludo a todo el mundo. Gracias por haber estado ahí, amigos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!